Saludo a todos los asistentes, particularmente a las embajadas acreditadas en Colombia. Hay representantes del Estado, algunos medios de comunicación. Como ustedes pueden observar, este no es un acto de masas, particularmente por razones de seguridad. Ahora, está presente Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido en épocas de guerra como alias Macaco, comandante o excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Quiso él en algún momento presentarse ante la Comisión de la Verdad, conocí las cartas que él mandó en aquella época. Se le dijo que sí, por alguna razón no cedió ese evento y él ha insistido, él ha insistido. Bueno, hay que tener en cuenta algo que debemos resaltar. Hay un sistema que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Los principales enunciados tienen una institución que se encarga de desarrollar precisamente lo que acabo de leer, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la Comisión de la Verdad, tres años, quedó el rompecabezas interrumpido. Se requiere más verdad. Y la no repetición, que no tiene institución. Quienes elaboramos esto, fui uno de ellos. Entendimos que la no repetición era una política de Estado y que para no repetir se requería conocer los hechos que debían ser objeto de no repetición. De tal forma que la política de no repetición está atada a la verdad. Pero además se trata de una política de Estado, una política de Estado, por lo demás consagrada en un documento suscrito en La Habana, que hoy es documento oficial de Naciones Unidas. La política de Estado se define acá. El Estado colombiano tiene el deber de asegurar por medios razonables dentro de su alcance la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición con respecto a las graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. La JEPA es una institución internacionalizada. No hace parte de la jurisdicción ordinaria. Bebe de fuentes externas. La verdad está suscrita en tratados internacionales. Al canciller le corresponde comparecer cada tres meses ante el Consejo de Seguridad. Para que allí se pueda establecer si la implementación está sucediendo. Entre ellos el artículo atinente a esa política de Estado de la verdad. De tal forma que no es de extrañarse que sea desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que se adelanten episodios como el que hoy celebramos. Yo me di la libertad de bautizar de alguna forma esto que venimos haciendo. Unidad del Ministerio de Relaciones para medidas de no repetición. Y se encargó de su desempeño a Elena Urán y de Gaín, hija del exmagistrado Carlos Urán, víctima de la toma del Palacio de Justicia. Quien se fue a vivir a Alemania y tuvo muy en cuenta durante su tiempo la necesidad de la no repetición y fue así como estudió todos los episodios que se llamaron desnazificación, de la enseñanza de la democracia. La no repetición requiere todas unas nuevas conductas a hacer del lado la cultura de la violencia y esto es toda una ciencia. A cargo de ello está, repito, Elena Urán y de Gaín, que continuará una vez termine con el uso de la palabra. Pero veamos exactamente algunas anotaciones relativas a la paz que tienen que ver con el proceso y más allá del proceso, con normas internacionales. No se piense que por lo que estoy diciendo me voy a extender demasiado, pero es que es bueno tener claridad sobre de qué se trata. En el preámbulo de los acuerdos, dice, poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el nuevo acuerdo final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales, como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, a la justicia, a la reparación, el derecho de los niños, adolescentes, el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, individual y o colectiva, y a la seguridad física, el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno, que con el presente acuerdo se propone superar definitivamente. Otra parte del propio preámbulo. Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones, como son el derecho a una tierra conservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a conocer la verdad sobre ellos acontecidos antes de su nacimiento. Y podemos proseguir a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dos, en el punto cinco, el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se denomina Jurisdicción Especial para la Paz. Los objetivos del componente de justicia del sistema son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, no sólo a la JEP o a la Comisión de la Verdad, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. Pero un buen día, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos resolvió consagrar el derecho a la verdad, que no aparecía inicialmente sino casi que exclusivo para víctimas de desaparecidos y con el principio pro-homine que significa ir avanzando, ir agigantando un derecho que definitivamente es un derecho propio de la dignidad de la persona humana se introdujo en el sistema interamericano a través de una resolución aprobada en la plenaria celebrada el 4 de junio del 2012, el derecho a la verdad. Aquí tengo los diferentes artículos que la consagran, pero sería excesivo si me pongo a leerlos. Pero a propósito de las consideraciones, resuelve reconocer la importancia y respetar y garantizar el derecho a la verdad. Y más adelante, da la particularidad de que le corresponde ya a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Pero veamos cómo se debe proceder a rendir la verdad. Aportar verdad plena significa relatar cuando se disponga de los elementos para ello de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidad para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. pero fue creciendo el derecho el derecho a la verdad hasta que se constituyó en lo que se denomina Yuskoyes que es un derecho fundamental recogido por el tratado de los tratados de Viena en dos artículos y que es de tal naturaleza que automáticamente por ser definido como Yuskoyes se añade al bloque de constitucionalidad. ¿Y qué significa todo esto? Que es bien interesante y con esto termino para dejar a Elena con el uso de la palabra. Me di a la tarea desde hace muchos años a estudiar estos temas particularmente Yuskoyes a una institución de la cual la mayor parte de la gente no tiene por qué conocer y hay unas guías algunos autores la mejor guía para quien lee en este momento ha sido la profesora Srala Darna particularmente por el contenido de su exposición Las normas imperativas de derecho internacional general Yuskoyes Dimensión Sustancial Srala Tararnos Clement profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de la misma ciudad Argentina profesora entre otras cátedras del derecho internacional público y a propósito de dichas normas señala en aquel escrito se trata de comillas normas imperativas de derecho internacional general que se hallan en la cúspide del sistema normativo teniendo capacidad de invalidar cualquier norma que se le oponga sea ella constitucionaria o convencional todo lo cual implica que el carácter de la norma Yuskoyes con tal sustantivo masculino distingue esa condición la autora la profesora continúa se caracteriza por ser un derecho coactivo compulsorio imperativo absoluta perentorio terminante inderogable inmutable en esencia plena que proteja bienes sociales fundamentales en una comunidad dada así las cosas creo haber cumplido con la explicación de por qué esto está en la cancillería aquí no ha habido cortapisas en algún momento la JEP ha recurrido a una serie de coladeras que han impedido que han impedido que la verdad total llegue a los magistrados a quienes les compete recoger la verdad aquí no hemos hecho absolutamente nada de esa naturaleza quiero señalar que por eso no tengo ni idea qué es lo que va a decir el señor aquí presente Carlos Mario Jiménez así las cosas son mejor de tal manera que termino con esto que acabo de señalar les agradezco de nuevo su presencia y les cedo la palabra a Elena Urán muchas gracias